¿Cómo seguís de tu recuperación? ¿Ya has sentido dolor? ¿Cómo va todo la situación de tu vida? No, pero la verdad que, bueno, desde que me operaron me sentí tomando con las causas que hay que tener conforme a lo que me pasó. Ya hoy empecé a hacer movimientos para el pie, para lo que es el tema de masa muscular y demás, pero obviamente queda un poco de molestia ahí, todavía hay un poco de presión y siento un poco, entonces creo que, bueno, es de días para poder recuperarme al cielo. ¿Hasta hoy empiezas a hacer algo o durante primera ocasión tenías que hacer algunos movimientos, algunas cosas? No, 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 la verdad que hace como una semana fue que apenas me pude poner el zapato o la tenis, para poder caminar un poco, un poco mejor o no andar en molestia sin la molestia que causa, ¿no? De ahí siento un poco, un poco de dolor todavía, este, en el tema donde fue la lesión, ¿no? Y, bueno, como vuelvo a repetir, creo que solo el tiempo necesario puede ocasionar para poder recuperar bien. ¿Qué cuidos especiales que debes tener ahora? No sé si tienes, no sé, algo, con ventas, nada, salgando, no sé. No, no, ahorita no, la verdad que ya la operación sanó, este, ya está cicatrizando bien, entonces ahora es el tema de los días para poder ir evolucionando que hoy, que también voy sintiendo, y demás obviamente haciendo el trabajo de Ignacio y para mantener un poco lo que se llama forma, ¿no? Para poder estar, este, lo más rápido posible haciendo. ¿Para qué fecha sería tu regreso? ¿Por lo menos ya entrar fuerte en la cancha? No, creo que por ahí de un mes, si yo lo permite, este, ya estoy haciendo fútbol y, y obviamente depende de cómo me sienta la decisión, no sé, que todo cicatrice bien, este, creo que, que, que un mes o, o bueno, sí, la verdad que yo espero menos, pero lo que Dios quiera para poder estar, este, en otra vez en las canchas, ¿no? Elías, ¿qué tan difícil fue perderse el final de la temporada, después de dos campeonatos en que prácticamente fue titular en todos los partidos? Sí, la verdad que, bueno, y es, es uno personal, para mí ha sido muy duro, ¿no? Porque, este, uno es deficiente de, ¿sabes? O sea, no, no tiene, no es capaz de poder ayudar al grupo en ningún momento, o sea, solo buscar un día afuera apoyándonos, saber que, que, que viene un momento muy complicado, supongo el tema, así, al final, que, de ahí, después de, de cómo pasó esta frisa y todo el tema ahí, en la polémica con lo del gol y todo eso, pero bueno, este, creo que ya eso, este, está atrás, este, es un nuevo año, dime, como es de Dios, la verdad, porque, hace el torneo antepasado, igual que a la final, cuando se fuese, me lo perdí, igual, por una ruptura en el tobillo, entonces, creo que, y es lamentable, ¿no? Porque, digo, lo que quieres siempre jugar y, y poder aportar, entonces, di, ahora prepararme psicológicamente bien, porque creo que todos están a la cabeza, ¿no? Y, aparte de lo, de lo difícil, ya pasó, y ahora no esperarme para, para estar al 100, para poder aportar el grupo, ¿no? ¿Listo? Última, venís a ver como un sentimiento especial por todo lo que, venías de un buen, un buen mismo, por la final, llegas, se vienen las semifinales, quedaste ahí por fuera, ahora que no vas a poder, entrarte lleno, en el inicio del torneo, pero venís con una motivación como especial, ahora sí como una relación. No, la verdad que, que, motivación especial, y siempre hay, ¿no? Bueno, para mí, entonces, creo que, que más que todo, y dolido, pues, todo lo que ha pasado, ¿no? Bueno, con lo que se refiere a mí, este, de, y, la verdad que, que no han sido días muy buenos para mí, y demás, pero creo que, que en el momento que se me va a volver la oportunidad por jugar, este, voy a estar muy agradecido con Dios, ¿no? Por, por, bueno, por superar otra, otra lesión, y, 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 bueno, ojalá, este, y ya no me pasa nada más, porque, creo que, que, de lo que uno hace, que es un buen fútbol, y, bueno, en lo personal, digamos, es una pasión para uno, ¿no? Entonces, eh, y es dar lo más rápido posible para, para hacer lo que más le gusta a uno, ¿no? Listo, listo.